¿Qué tal mi gente? Bueno, pues desgraciadamente ha fallecido María Teresa Campo a los 82 años en el hospital, como veníamos contando desde hace un par de días, aquejada por una insuficiencia respiratoria agravada durante el día de ayer, hasta en dos ocasiones, con comunicados del hospital por medio de sus hijas, con el consentimiento de sus hijas. Y bueno, al final nos va a quedar recordarla, ¿no? Por supuesto, Descanse en Paz, nuestro pésame a las familias, que no vamos a entrar ahora en cómo han llevado el tema en los últimos meses, ya eso creo que lo hicimos en su momento. Y bueno, hay un artículo bastante interesante en el país en el que, bueno, hablan un poco de su trayectoria y si os parece, como homenaje, porque bueno, creo que es lo mejor que podemos hacer por ella, es comentar un poquito cómo le fue en la televisión y en la radio y todos los premios que ha ganado, ¿no? Siempre será la reina de la mañana, dice el país, en la televisión española. María Teresa Campo ha fallecido este martes a los 82 años en Madrid, según ha confirmado la agencia EFE y Radio Televisión Española. En los últimos meses su salud se había deteriorado tras sufrir una caída en su casa en Nochevieja, como ya sabía y no, sus propias hijas, Tere Lucampo y Carmen Borrego, habían mostrado su preocupación por el estado de salud de la comunicadora, que se resistía a salir de su hogar e incluso a comer y sufría anemia. Este cambio fue una señal de alarma de una mujer que hasta hace pocos meses, antes se había resistido con uñas y dientes a abandonar los platós, como sabéis, las hijas, que casi la obligaron, ¿no? Oye, mamá, ya no estás para esto. Y la verdad que daba pena las últimas intervenciones en televisión, no estaba bien, ¿no? La 1 de Televisión Española rendirá este martes homenaje a la comunicadora con un programa especial de corazón presentado por Anígar Tiburo, previsiblemente a las 5 y media informa desde la cadena pública, aquí lo pone, así que todo el que quiera verlo, pues ahí lo tenéis. Seguramente de aquí a aquel entonces habrán preparado un documental bastante bonito, seguramente, ¿no? Bueno, para que veáis la vocación de una persona, ¿no?, que se dedica a esto y que es tan buena como ella en su profesión, ella es que la primera vez que se escuchó a María Teresa Campos, la radio tenía tan solo 15 años y participaba en un concurso de radio Juventud de Málaga, ciudad en la que vivía con su familia desde que tenía solo un año y donde estudió filosofía y letras. La radio se curtió como locutora en todo tipo de secciones. En 1964 se casó con José María Borrego, padre de sus dos hijas, y en 1968 fichó por la cadena COPE de Málaga. En el 80 fue nombrada directora de los informativos en Andalucía de Radio Cadena Española y ese mismo año ganaba su primer premio Onda, en el año 80, ¿eh? Un galardón que volvería a recibir en el año 2002. Si tan importante es ganar un galardón, 22 años después, ¡guau! Tiene que ser muy difícil. En esa segunda ocasión sería el Premio Nacional de Televisión a la mejor labor profesional por dignificar la televisión popular con una fórmula que ha sabido mantenerse en el tiempo, como decía el jurado entonces. Bueno, en 1981 se trasladó a Madrid para dirigir los informativos de la misma emisora. Comenzó sus primeras incursiones en la televisión como colaboradora del programa esta noche, presentado por Carmen Maura y Fernando García Tola. Poco después llegó un duro golpe en su vida personal, el suicidio de su marido en el año 84. Cosa que no sabía hasta que he leído este artículo, la verdad. Nací en el 85 y posteriormente, la verdad que, mira, se ha hablado mucho de ella, pero de eso no había tenido yo conciencia. Bueno, el 13 de enero del 86 comienzan las emisiones matinales de Televisión Española con el programa informativo Buenos Días, emitido de lunes a viernes. Ese cambio abrió un mundo de posibilidades que algunos pioneros de la televisión en España supieron aprovechar. En el 87 su Hermida se puso al frente de un programa de cuatro horas llamado por la mañana, se puso fin a las reposiciones que ocupaban esa franja hasta entonces. Tengo una idea de la audiencia, decía en aquel momento Hermida, que ve la televisión por la mañana y esa audiencia vamos a servir, porque me temo que lo que se emita ahora no es lo más adecuado. Evidentemente, entre una reposición y un directo, el directo, todo lo que sucede en directo, te vas a informar al instante y la gente pues tiene la conciencia de que es como la radio, ¿no? En ese caso, no es lo mismo una reposición que un directo. Aseguramos al espectador, decía Hermida, que si ocurre algo tendrá conocimiento puntual de ello y podrá verlo cuando encienda el televisor. Campos, ya conocida del público de la cadena por otros programas como La Tarde, que presentó en 1985, se convirtió en una de las chicas Hermida y vio cómo su fama y reconocimiento se elevaba. En Por la Mañana estuvo al frente de la popular sección Apuesta por Una, un debate de actualidad entre Campos y Patricia Vallestero que ha replicado un formato que ya había puesto en práctica en la radio. El éxito de este primer magazine matinal de la televisión española fue tal que la fórmula se ha repetido con leves cambios hasta llegar a nuestros tiempos. Es verdad que han copiado este magazine hasta el día de hoy muchísimos, ¿no? Muchísimos programas. Es verdad que en aquel momento, estamos hablando del año 85, pues bueno, no había competencia, era la única cadena, pero sí que tenían el pulsómetro de, oye, lo que había antes se veía más o menos, el programa que había antes en el mismo horario. Y ahí es donde ellos veían si, bueno, gustaba o no gustaba o cambiábamos el programa, ¿no? Bueno, la comunicadora regresó a la radio brevemente entre 89 y 90 para aceptar el cargo de su directora del programa Hoy por Hoy de la cadena SER que presentaba y dirigía Iñek y Gabilondo. Y en abril de 1990 volvería a la televisión para sustituir a Hermida en el programa de sobremesa a mi manera donde incluso superó los índices de audiencia de su predecesor que a Hermida le encantaba a la gente. El espacio se mantuvo unos años más en la sobremesa desde septiembre del 90 en el nombre de esta, es su casa. Y en 1991, ¿cómo pasa la vida? En septiembre del 93 el magazine se traslada a las mañanas y hasta el 96 permanece en Televisión Española forjando una televisión capaz de entretener, informar y conectar con la audiencia en sus casas que en ese horario mayoritariamente era femenina, ¿vale? Para entonces la televisión en España ya era muy diferente a la de hace una década atrás. La llegada de las cadenas privadas en el 89 multiplicó las opciones y en 1996 una de esas privadas fichó Telecinco con un contrato millonario de María Teresa Campos. Ahí dirigió y presentó hasta 2004 día a día conformando por multitud de secciones que incluían teatrillo, ya veterano, apueste por una y desde 1998 la mesa del debate en la que periodistas comentaban temas de actualidad y las noticias del día, las tertulias políticas de la radio lograban así su réplica en la televisión matinal. Más o menos lo que estaba haciendo los últimos 19 años el programa Ana Rosa prácticamente fue copiado de María Teresa Campos. Le faltaba al programa Ana Rosa, sí, un poco, que tienen una sección un poco de broma, ¿no? Así que de guasa, de risa, de entretenimiento, eso sí es lo que le faltaba, ¿no? Al programa Ana Rosa. Bueno, fueron años de audiencia millonaria y cuotas de pantalla superiores al 30%. En el mismo canal presentó y dirigió otros espacios en otros horarios incluso en 1998 fichó por la cadena COPE para hacerse cargo de las tardes, compatibilizándolo con día a día en la televisión pero dos temporadas después dejó la radio por la gran carga de trabajo que suponía en 2004 fichó por Antena 3 con un contrato que le una a la cadena de la competencia hasta 2007. El hueco que dejó Las Campos en las mañanas del 5 fue ocupado en enero de 2005 por Ana Rosa Quintana que hasta entonces reinaba las tardes de Antena 3. En su nuevo canal María Teresa Campos presentó el programa Cada Día en vez de Día a Día le pusieron el nombre Cada Día muy parecido con un contrato por el que cobraba 3 millones de euros al año. Estamos hablando del año 2005 3 millones de euros al año de los 2005 son como 4 millones de euros al año de ahora por deciros algo. Según se supo, años después la audiencia fue decantándose por Quintana que se hizo con el liderazgo, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Al final, pues bueno, se vio obligada a hacer otro programa que se llamaba Lo que interesa con menú duración y que concluyó en el año 2006. 2007 volvería a la radio para hacerse cargo de la última franja de protagonistas en Punto Radio y ese mismo año vuelve a Telecinco para presentar diversos formatos hasta que en 2010 unos especiales monográficos centrados en personalidades españolas fallecidas se convirtieron en un programa permanente para gastar desde los fines de semana que tiempo tan feliz en Antena hasta 2017. Bueno, lo que también se dio mucho que hablar fue su relación con El Mundo Arrocer entre el año 14 y el 19, el programa de las Campos del 16 al 18, la cancelación del año 2017, qué tiempo tan feliz, se siguió ese mismo año, un ITU que logró recuperarse. En 2019 Mediaset puso fin al contrato de larga duración que había unido durante años a la presentadora y grupo de comunicación, ¿vale? La trayectoria, y concluyo con esto, de María Teresa Campos ha estado trufada de premios que siguió acumulando desde aquel primer Honda del 1980, recibió hasta tres antenas de oro. Creo que la antena de oro, no lo sé, no lo sé. No sé si es de Antena 3 o es que realmente era un... Me lo dejáis en comentario porque estoy dubitativo entre si era por premios de Antena 3 o era por la radio. No estoy seguro, ¿eh? Me lo dejáis por favor en comentario que esto me pilla un poco de lejos. Micrófono de oro, la medalla de oro de Andalucía, el premio Clara Campamor por su trayectoria en la defensa de la igualdad de la mujer, el premio Iris a toda una vida que concederle a la Academia de la Televisión, la medalla de oro al mérito en el trabajo y era hija adoptiva de la provincia de Málaga. Muy complicado ser hijo adoptivo de una... Tienes que ser muy famoso, haber tenido una trayectoria intachable como la de ella. Ahora la televisión se queda un poco huérfana sin su reina emérita de las mañanas. La verdad que sí, ¿no? Toda una lástima cada vez que se nos va a alguien y sobre todo a alguien tan importante y que ha hecho tanto por la televisión y con ese buen hacer que tenía María Teresa Campos. Y bueno, lo dicho, descanse en paz y la familia, pues, eso, el pésame, ¿qué se puede decir, no? Mi gente, este ha sido un poco el resumen. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.